La clave para invocar o repeler a este elemental de la locura se halla en aquella exótica frontera donde la música podría acabar convertida en pesadilla. Porque este arcángel del sonido fue engendrado por las malsanas melodías de las flautas infernales tocadas por los miembros de la corte de Azazoth, en el mismo centro del cosmos donde reside aquel dios idiotizado. Porque es en el horizonte mismo de nuestro entendimiento donde emerge esta criatura de la cosmogonía locraftiana tan fascinante por el modo sutil en el que se aleja de lo habitual. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de True Nembra, el riesgo de invocar al terrible sonido viviente. Lo primero que debo subrayar de este ser es que True Nembra nunca fue mencionado, ni por Howard Philip Lovecraft ni por ninguno de su círculo de autores consagrados, sino que fue deducido póstumamente como una presencia latente en uno de los relatos más populares y amados por el público. Uno que muchos de vosotros seguro que seréis capaces de adivinar. Os hablo del relato La Música de Eric Zahn, porque es a través de las interpretaciones de este misterioso cuento que un autor contemporáneo declaró la existencia de True Nembra, el arcángel de la música, al cual también se le conoce como el sonido viviente, un ser que habita en los confines del universo locraftiano manifestándose a través de sonidos que desafían toda clase de entendimiento. Y con el capítulo de hoy iniciamos una nueva etapa en esta serie del mitonauta, una que muchos de vosotros ya llevabais pidiéndome desde hace mucho tiempo, porque a partir de ahora también exploraremos aquellos elementos de los mitos de Cthulhu que si bien no tienen por qué formar parte del canon, sí están lo suficientemente consolidados como para poder tratarlos con rigor en esta serie. El caso de hoy va a ser un vivo ejemplo de ello, porque ¿os parece buena idea que relajemos un poco esa restricción canónica que hemos venido aplicando hasta ahora para abrirnos a un nuevo abanico de posibilidades mucho más amplio? En fin, como os decía, True Nembra fue concebido por el autor estadounidense Scott David Aniolovsky para el juego de rol La Llamada de Cthulhu, publicado por aquellos tiempos por la editorial Caosium. Toda una bofetada de nostalgia para los que pertenecemos a los años 80, como este que ahora os habla. Como antes os adelanté, True Nembra emergió espontáneamente del sonido de la flauta infernal de la corte de Azazoz, como un dios exterior sin forma física inicial. No obstante, su aparición definitiva ante la víctima siempre va precedida por una agradable nota musical ininterrumpida capaz de evocar en nuestra mente representaciones sumamente emotivas. Pero que va aumentando paulatinamente en intensidad y frecuencia hasta volverse completamente insoportable en un fenómeno que ni siquiera los sordos podrían ignorar. Y aunque oficialmente se indica que True Nembra es una deidad exterior, a mí me gusta contemplarlo más como una suerte de heraldo, como un agente de la corte de Azazoz. Y dejadme que os explique por qué. Ya os he dicho que el sonido viviente nació de manera espontánea de las melodías de la flauta infernal. Qué tan pesadillesco se manifiesta su sonido que incluso es capaz de encarnarse en una horrífica entidad consciente. Y os confirmo ahora que es único. Que si recordáis de otros capítulos anteriores del mitonauta, una de las reglas más importantes a la hora de determinar si un ser es un dios o una criatura resulta su exclusividad. Si es único, es un dios. Si no lo es, es una raza. Así que sí, True Nembra es único. Por tanto, podríamos sacar la conclusión de que es un dios. Sin embargo, el arcángel de la música no posee ni un solo seguidor. Ni un único siervo le rinde pleitesía. Que hasta Azazoz tiene siervos que lo veneran. Los Shan, también conocidos como los insectos de Shagai. ¿Y acaso hay algo más infructuoso y arriesgado que rendir culto a Azazoz? Pues bien, insisto en que True Nembra no tiene seguidores. Y además tiene un propósito muy concreto. No se limita meramente a existir, como harían otras entidades de los mitos de Cazulo. True Nembra busca activamente artistas lo suficientemente capaces como para ejecutar las malsanas melodías de la corte de Azazoz. Y mantenerlos así tocando para el sultán demoníaco por toda la eternidad. Y esto lo hace usando su propia naturaleza sonora para abrir portales dimensionales a través de los cuales arrastrará a sus víctimas hasta el reino de Azazoz. Tal fue el destino que pudo haber enfrentado el violinista Eriksan, atrayendo a True Nembra con la música infernal que el mismo anciano había sido capaz de conjurar. Por esto mismo os digo que True Nembra bien podría ser más un heraldo que una deidad per se, porque actúa para la corte como una suerte de agente. Y entonces quizás podríamos llegar a pensar que la conexión de los mitos de Cazulo con la música, pues se limitaría a las experiencias de este pobre y viejo violinista. Pero nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, tendríamos una relación musical en el relato de Brian Lumley, El visitante nocturno. Os hablo del cántico Hoi Din, un ensalmo encontrado en las páginas del Necronomicon, que junto a otras fórmulas ocultas en el Chaat Aquadingen y usando una secuencia de entonación musical muy precisa, permite invocar a la Negrura, un ser cuya simple mención provoca escalofríos. Porque este ente es la sangre misma de Yiptisim, la que todo lo ve, convertida en una entidad autosuficiente e independiente de la deidad de la que es huésped. También encontraríamos otro ejemplo musical en el relato de Link Carter más allá de las eras. En este caso, el cántico de los Yugia, unos enormes gusanos blancos que sirven a dos dioses en particular. A Izoza y a Zoth-Omo. Y ojo que esta canción nos permitiría cruzar una de estas criaturas vermiformes con un híbrido profundo humano. Y esto produce a su vez un nuevo híbrido de tres fuentes distintas que puede adoptar la forma que se le antoje. Y que curiosamente, esta fórmula no funciona con profundos de pura raza, solo con mestizos. Otra conexión de la música con los mitos de Cthulhu, lo encontraríamos en el ritual Vaj Viraj, que se lee en el relato El Horror de Salen, de Henry Kattner. El cual consiste en un cántico para protegerse de la entidad Enyokza, el que habita la oscuridad. Y también, de una manera menos eficaz, protege contra Chiaega, la oscuridad que aguarda. Y del mismo modo, contra los Chonians. Y qué decir del Grimorio Los Cánticos del Doll, que aparece en el relato Horror en el Museo, una colaboración entre Howard Philip Lockhart y Hassel Held, donde se recogen 555 cantos diferentes de naturaleza mágica con distintos propósitos. Y por qué no mencionarlo también, el que la música se vuelva un medio a través del cual se manifieste la aterradora realidad de los mitos de Cthulhu, es un recurso que yo mismo he usado en mi última novela publicada de horror cósmico, Corteza Amarga. Los que ya la hayáis leído sabréis que se consigue tocando aquella melodía prácticamente imposible de ejecutar. Pero volviendo a nuestro protagonista, el sonido viviente, como ya os adelanté, la relación de Trunembra con el relato La Música de Eric Zahn se establece a través de la interpretación posterior de los acontecimientos que hizo Aniolovsky. Es decir, que Lockraft no lo mencionó en el relato, y muy posiblemente ni siquiera estaría de acuerdo con ese planteamiento. Pero es lo que tienen las obras no canónicas. De esto mismo tenemos otro poderosísimo ejemplo en la asignación a Nikola Tesla como Avatar de Nayar Lazzotep. Un hecho que en ningún momento ni Lockraft ni su círculo llegó ni siquiera a insinuarlo en alguna ocasión. Sino que ha surgido recientemente, fruto de que el antagonista del relato, Nayar Lazzotep, podría guardar cierto parecido con el conocido y excéntrico inventor. La cuestión es que en el relato La Música de Eric Zahn, el protagonista, un estudiante de metafísica, se encuentra en una calle especialmente empinada con un misterioso violinista mudo llamado Eric Zahn, cuya música posee unas cualidades tan inusuales como perturbadoras. Porque Zahn, a través de su violín, parece combatir, o bien comunicarse porque no queda del todo claro con cierta entidad de la fuerza extendidas más allá de la sencilla comprensión humana. Y esto ocurre especialmente durante las noches, donde el sonido de su instrumento alcanza cotas de intensidad prácticamente sobrenaturales. La narración culmina en una noche de terror, donde el estudiante es testigo de la lucha desesperada de Zahn contra aquella fuerza invisible. Culminando en una visión a través de la ventana de la guardilla que no os quiero spoilear más allá de lo que ya os he destripado. Y es que las notas de la música de Zahn son un desafío a nuestra insignificante inteligencia. Horror cósmico en estado puro. Y se conoce bien que este ser responde a las vibraciones de la música con una sensibilidad que trasciende la simple audición. Si un músico de gran talento interpretara una pieza de sublime belleza, o si alguien tocara una partitura creada específicamente para convocarlo, el terrible arcángel de la música podría ser atraído de inmediato desde la corte de Azazoz. Sabido esto, ¿estaría entonces Erick Zahn protegiéndonos de lo que venía? ¿O por el contrario lo estaba invocando él voluntariamente? A los que lo habéis leído, ¿qué pensáis vosotros? Dejadlo en los comentarios, que ya sabéis que me agrada siempre conocer vuestra opinión. Lo cierto es que en la música de Erick Zahn se manifiesta muy bien esa dualidad que Aniolovsky quiso asignar a Trunembra. Un ser cuya presencia es tan aterradora e insoportable como bella y fascinante, como las melodías de aquel viejo violinista. Porque igualmente quedó registrado que la música también tiene el poder de repeler al sonido viviente, ya que existen composiciones forjadas con acordes tan específicos que se vuelven capaces de ahuyentarlo. Y es que a pesar de su naturaleza incorpórea, Trunembra no es del todo invulnerable. Se podría herir a esta entidad con algunos conjuros conocidos, incluidos en cierto grimorio escrito por un árabe loco. Y digo que se podría herir, pero no destruir completamente. Porque el conjurador debe contar con el hecho de que tal acción provocaría en consecuencia una inmediata y violenta reacción. Una que llegaría en forma de ráfaga sónica de tal potencia que incluso podría resquebrajar el acero como si fuera cáñamo viejo. Queda por tanto demostrado con todo lo anterior que en la cosmogonía locraftiana, Trunembra se erige como un símbolo de la ineludible influencia de lo desconocido sobre el arte y la creatividad humana. Y es que la figura de Trunembra, el arcángel de la música, el sonido viviente, nos invita a intuir la posibilidad de que aún existan melodías que esperan a ser descubiertas, las cuales son capaces de revelarnos un sinfín de nuevos mundos para bien o para mal. Y si el sonido de la presencia de Trunembra puede resultar manifiestamente destructivo, que puedo contaros de la música de la corte de Azazoz, de la cual nació Trunembra y al que le dedicamos todo un capítulo del mitonauta. Porque os recuerdo que la corte ejecuta una música capaz de idiotizar a la entidad más poderosa de todo el universo de los mitos de Cthulhu. ¿Qué nos podría suceder a nosotros, pobres mortales, si llegáramos a oír ese sonido?